Aplaudir en primer lugar esta iniciativa de la gobernación, de poder realizar estos actos que generalmente no es normal. Generalmente los cruceños en septiembre lo que nos gusta es la banda, la alegría, pero estas cosas que infunden conocimiento y al mismo tiempo es mística no es común. Por lo tanto a mí me ha entusiasmado el venir acá, el de ver tanta gente y espero que hayamos creado más conciencia de lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Lo que nos falta hoy más que nunca en toda Bolivia es una ciudadanía activa. No es simplemente mirar de palco las cosas que están pasando, criticar a las autoridades, sean nacionales o regionales, sino como dije ahora, la pregunta del millón es ¿qué haces vos por Santa Cruz? ¿Qué haces vos por Bolivia? Tenemos que tener en cuenta que la identidad, cualquier identidad, en este caso cruceña, no es un molde fijo, ¿verdad? No podemos seguir pensando que identidad cruceña es la onda, el sombrero, esa hoja. También forma parte, digamos, de la identidad cruceña la computación. Entonces los cruceños lo que tenemos que hacer es pisar sobre tierra, que es cruceña, mirando el horizonte y mirando arriba, porque arriba también está la modernidad, la tecnología y están los satélites. Así que tenemos que ser personas que tenemos una nacionalidad histórica, identitaria, pero también somos personas universales. Muchísimas gracias por esta brillante disertación del día de hoy. Conociendo nuestra historia aquí, al doctor Carlitos Ladú, a la licenciada Paola Peña, de verdad estamos muy agradecidos porque realmente nosotros como cruceños debemos conocer nuestra historia y también el rumbo hacia el futuro para poder dar un crecimiento a nuestro departamento de Santa Cruz. Luis Fernando Camacho Vaca tiene esa visión de poder crecer el desarrollo productivo cruceño del departamento de Santa Cruz. Y en este mes de septiembre, en la gente Sembrentina 2023, no podría pasar de alto esta conversación de la independencia y obviamente el primer grito libertario de cumpliendo 213 años del primer grito libertario del departamento de Santa Cruz, donde hemos podido conocer bastante nuestra historia, nuestros antecedentes y la visión del futuro que podemos tener como liderazgo, como lo que nos representa a nosotros los cruceños. Estamos muy agradecidos, la presencia de cada uno de ustedes. Agradecerles por esta disertación, la directriz que nos dio nuestro gobernador, el doctor Luis Fernando Camacho Vaca, es que efectivamente conozcamos nuestra historia cruceña. Y es por eso que nosotros como institución, como gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, mediante la dirección de turismo y cultura, estamos trabajando en conjunto. Sabemos que no es el primer taller que se viene haciendo conocer nuestra historia cruceña. Más allá de hacer conocer nuestra historia cruceña, también trabajamos en recuperar nuestras costumbres y tradiciones. Conocer nuestra historia es amar Santa Cruz. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso para ustedes. Gracias. Gracias.